Hola, en este video te voy a enseñar qué es Wilcom Embroider Studio y para qué sirve. Además, te contaré cómo aprender a utilizarlo. Wilcom Embroider Studio es el programa líder en cuanto a diseño de bordados digitales. Es el más utilizado por los digitalizadores de bordados y de hecho es mi favorito. Pero eso no significa que los principiantes no lo puedan aprender a utilizar. De hecho, es un programa bastante flexible y con la orientación adecuada lo puedes dominar. ¿Y para qué sirve Wilcom Embroider Studio? De la misma manera que puedes crear un documento en Word o en Excel y luego imprimirlo en una impresora, en Wilcom Embroider Studio puedes crear un archivo de bordado digital que podrás bordar en una máquina bordadora. Esta poderosa herramienta te permite crear un archivo de bordado digital a partir de texto, de una imagen o si eres una persona bastante creativa puedes crear un diseño totalmente original desde cero. Y de hecho, también te permite crear cosas geniales como las que verás en pantalla. Dale like a este video y hazme saber en los comentarios si te gustaría aprender a hacer cosas como estas. Tal vez te preguntas si este tipo de diseños no lo puedes hacer en Photoshop, en CorelDRAW o en Illustrator. Pero no, para poder hacer un archivo de bordado digital necesitas un programa específico. Los diseños que creas en Wilcom Embroider Studio no son solamente vectores. Estos diseños tienen información que le indica a la máquina bordadora en el orden en que va a bordar los elementos, la densidad del hilo, el tipo de puntada, los cambios de colores que va a realizar e incluso los cortes de hilo. Todas estas propiedades pueden afectar la calidad del bordado, la duración del bordado en máquina e incluso la rentabilidad como producto. Wilcom Embroider Studio no es un programa que te sirve solo para crear texto, para crear monogramas o para crear logotipos empresariales. También tienes otras funciones que pueden llegar a sorprenderte. Entre estas funciones están crear retratos bordados, crear diseños en punto en cruz, bordados con lentejuela, bordados con felpilla, bordados estilo encaje e incluso diseños decorativos para pedredilla. Si esto te convence que este es el programa que debes aprender a utilizar, ahora la pregunta es ¿cómo aprendo? Lamentablemente es difícil encontrar un curso o una formación, así sea de pago. Además la información que se encuentra en internet es bastante limitada. En mi caso aprendí por mí mismo a base de prueba y error, pero la verdad me hubiera gustado que el proceso fuera menos estresante y que tomara menos tiempo. Es por eso que quiero compartir contigo lo que he aprendido en estos 14 años como diseñador profesional y emprendedor y que de esta manera no tengas todas estas dificultades que yo tuve en mi momento. Quiero dejarte claro lo que te enseñaré en esta serie de videos. Primero lo primero, tendrás que aprender conceptos básicos y teóricos para cuando pasemos a la etapa práctica no tengas inconvenientes ni confusiones. En la segunda etapa te enseñaré cuáles son las herramientas que tiene el programa y para qué sirven. En la tercera etapa pasaremos a crear nuestros primeros diseños utilizando distintos tipos de puntada y distintas técnicas. Luego de esto te enseñaré a operar distintas máquinas bordadoras para que puedas convertir tus diseños en obras artísticas o en productos bordados. Y al final te haré ciertas pautas y ciertos tips para que puedas transformar esto en un posible negocio. Todo este curso será gratis y a través de este mismo formato, por lo cual te sugiero que te suscribas a este canal y actives la campana de notificación para no perderte cuando suba video nuevo. Y además te recomiendo ver este video si quieres conocer una poderosa herramienta gratuita de Wilkom que te puede ayudar incluso a cerrar ventas.